Es un Volkswagen Jetta de tercera generación Con equipo de la marca mexicana War Audio Y además es un seguidor de este canal de Locos por el Car Audio Un trabajo de instalación del taller Interface de Ciudad Valles de San Luis Potosí Vean su quemacocos panorámico Se ven medios quickers Porta fusibles de la marca DiviLink Y este video lo estamos grabando en el Classic Car Show Del Refugio Ciudad Fernández en San Luis Potosí ¿Qué les parece el diseño del display en la cajuela? También con algunos detalles de iluminación Ahí está el compresor del sistema de suspensión Aquí está el tanque Y un panel para los medios y tweeters que están en la cajuela Seguimos, esto es Locos por el Car Audio Lo que ha sido Han clic en la cajuela Aquí está el este extremificador de la charged Männer Encont αυτación, esto es Locos por el Mar del Capitol